Las luces multicolores se ven por doquier. La sonrisa de los niños alegra las calles con su alegaradía infantil. Es noche de fin de año. En todos los hogares hay regocijo. Hay comunión. Hay amor. Qué temporada tan bella. Con esas frías mañanas decembrinas. Con ese ambiente mágico de esplendor. Con los villancicos. Las posadas. Las piñatas. En fin. Hoy que ya es noche de fin de año. A lo lejos se escuchan las campanas que pregonan la llegada de otro año más. Y que recibiremos con tanto amor. Cerremos nuestros ojos. Para decir unidos y de viva voz. Gracias Señor. Porque nos has permitido culminar un año más. En cuantos hogares no hubo luto. En cuantos hogares no hubo luto. En cuantos almas no hubo llanto. En cuantos rostros no se reflejó la tristeza. Consuélalos. Y envíales resignación. ¿Cuántos niños abandonados no existen en las calles? ¿En cuantas partes del mundo no hay hambre y miseria? Protégelos. Y ayúdalos a encontrar la paz interior. Esta cena que hoy vamos a disfrutar. Divídela. Y compártela con todos para mitigar a aquellos que no tienen un hogar. Que el inicio de este nuevo año. Sirva para forjarnos el firme propósito de estar cerca de ti. De esta forma. Al inclinar nuestro rostro y elevar nuestra plegaria. Te decimos. Gracias por todo lo que nos diste. Que la luz divina de tu amor. Brille los 365 días del nuevo año que hoy vamos a iniciar. Que perdones a aquellos que te ofendemos en nuestras acciones. Que en nuestro hogar se sienta tu presencia. Y por sobre todas las cosas. No permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.